Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo hogar, hogar y hogar más allá del sol Ahora los verdes Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo hogar, hogar y hogar más allá del sol Y así por el mundo, yo voy caminando Ruedas me rodean y hay tentación Pero Jesucristo, que me está probando Lleva a la mesa, ¿a dónde? A la noche Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo hogar, hogar y hogar más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo hogar, hogar y hogar más allá del sol Biso a cada raza De toda la asociación de Guajara Quiere impartirle ¿Qué cosa? Quiere cantarla Muy bien ¿Y qué cosa puede hacer? Y una de ellas Ella pone su mano Voy a prepararle Gloria a Dios Dice Más allá del sol Más allá del sol Vamos a ustedes Más allá del sol ¿Qué tenemos ahí? Yo tengo lugar Ogar a Dios Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo lugar Ogar a Dios Más allá del sol Amén Amén Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Imagínate Más allá del sol Sólo